Buenas tardes, vengan todos ustedes, Maestro Santilla Latriste, Coordinador de Difusión Cultural de la MAMS, un gran gusto de contar con su presencia. Doctor Javier Martuchelli, Coordinador de Innovación y Desarrollo de la MAMS, y distinguido exagro del posgrado de la doctora El Quinto. Bienvenido nuevamente a su clase. Licenciada Claudia Herrera Moro, Directora de Asuntos Corporativos, de Relaciones Externas, de Procter y Gambo, y entrañable amiga de la Facultad de Química, siempre solidaria con nuestros fines. Muchas gracias por todo su apoyo. Apreciados funcionarios de Procter y Gambo, que comparten con nosotros estos grandes momentos. Distintivos integrantes del patronato de nuestra Facultad, siempre atentos y dispuestos por nuestras mejores causas. Muchísimas gracias por estar. Estimados profesores, alumnos y trabajadores que nos acompañan, señoras y señores. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde para reenamorar formalmente el Auditorio B, espacio emblemático de la Facultad de Química. Hace unos instantes le damos la placa y entregamos su reconocimiento al corporativo, porque digamos, por su generosa donación para hacer posible esta obra. Somos parte de un proyecto histórico que este año, en que conmemoramos el Centro de la Universidad Nacional, continúa con cada acción que emprendemos al ser depositarios del mayor tesoro cultural que posee México. Los recintos universitarios como el que nos encontramos hoy, no son solo muros y piedras, no son solo agamasa de pinturas, son, en esta misma analogía arquitectónica, el cimiento sobre el que se construye el saber. La Universidad Nacional cuenta con multitud de estos espacios, muchos de ellos los más antiguos ubicados en el centro histórico. Otros se ubican en distintos puntos de la ciudad, como en Tacuba, sede de la antigua Escuela Nacional de Ciencias Gínicas. Sin embargo, parece que fue ayer, al principio de los años cincuenta, cuando regiones de trabajadores se dieron a la tarea de construir ciudad universitaria. Son muchos los recuerdos de estos primeros momentos y muchas también las vivencias en las nuevas instalaciones. Pero poco a poco, y como ha ocurrido en toda la universidad, las tareas de la Facultad de Química han ido demandando mayor espacio y mejores lugares para la experimentación, la docencia, la investigación y de manera relevante para la difusión de la cultura. Con instalaciones de más de medio siglo inconscientes de la necesidad de mejorar la infraestructura para el beneficio principal de los estudiantes, alineados con las políticas centrales de la institución, nos hemos dado a la tarea de remodelar diversos espacios en la Facultad. Ustedes han sido testigos de los cambios en el sótano del edificio A, que constituye el antiguo almacén, y en los salones y laboratorios del edificio C, lugares donde también contamos con un importante apoyo del Corporativo Jorge de Gama, así como del Salón de Directores para Exemplos Profesionales y otros espacios más. La obra más reciente fue la construcción y puesta en marcha de la cafetería del conjunto E y E. Más una tarea importante pendiente desde que se había rehabilitado el auditorio A, gemelo y adyacente a este, era la remodelación completa del auditorio B, en un lugar digno, ya que permanecía en las condiciones originales de construcción. Sin duda, varias generaciones de esta Facultad recuerdan haber escuchado cátedras, conferencias o charlas de distinguidos expertos o asistir a las muy variadas actividades que aquí se han presentado. La rehabilitación de este espacio fue posible gracias al apoyo de la empresa C, de Gama, a través del patronato de la Facultad de Química, complementado con fondos aparejados de ingresos propios y edad por nuestros profesores y técnicos. En términos resumidos, se intervino en un área de 380 metros cuadrados de infraestructura, se instalaron 250 butacas, se cambió el piso, los muros de madera y los diomos para plazón acústicos, así como la iluminación integrada. El estrado es de madera de cero natural y se cuenta con sistemas de audio, video e internet enlazado a la cabina. Incluyó también los núcleos de sanitarios nuevos y salidas de emergencia. Inconscientes también de las personas con capacidades diferentes, se adeguó el acceso y el espacio para su comodidad. Con esto, se termina el acariciado el largo deseo de actualizar nuestras instalaciones más emblemáticas. Esta regulación, además de los fines que pueda tener para la docencia, busca cumplir con otra de las tareas fundamentales de la universidad, la promoción de la cultura. Se pretende con ello que nuestros estudiantes tengan un acercamiento con las variedades éticas expresiones artísticas de la UNAM y del país. Se cumple así el abrigo de formar profesionistas integrales que conjuben las actividades académicas y de experimentación que son tan estrictas en esta facultad, con la sensibilidad ante las manifestaciones del espíritu, como la danza, la música, la pintura, el teatro y todo aquello que nos posibilite ser mejores seres humanos. Porque el cultivo de estas capacidades se traducirá en una sensibilidad ante la injusticia, la pobreza y la falta de esperanza, como la que experimenta gran parte de la población mexicana en estos saciados momentos, donde además está presente la violencia de manera recurrente. Por ello, acercarse a la cultura representa un vínculo con la realidad del conocimiento humano. Solo una persona culta, y por culto entendemos, no a quien sabe mucho o que ha estudiado en las mejores escuelas, sino a quien tiene la capacidad para la síntesis del saber y beneficio de la sociedad, es capaz de comprender sus orígenes, sus necesidades y los retos que enfrenta su gente y su tiempo. Hoy tenemos oportunidad de disfrutar de los espectáculos musicales de gran calidad. Al grupo Eloindas Flamenca, al que conocemos luego de su participación en la edición 42 de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades en esta misma facultad. Y al grupo Segre de Música Medieval. La compañía Eloindas Flamenca, dirigida por Marcela Morín y Héctor Javier Aguilar, se ha consolidado como el grupo de flamenco con mayor experiencia en esta disciplina, por lo que trabajan con diferentes artistas españoles y mexicanos alrededor del mundo. En tanto, el grupo Segre, creado en 1996 y dirigido por Manuel Mejía Rijo, ofrece al público un panorama de la cultura hispánica medieval renacentista y aprovechando las aportaciones de las tradiciones lúdico-musicales a unidas en México y profundizando en las influencias de Oriente Medio. Su trabajo se caracteriza por buscar las relaciones entre los terrenos filológico, musicológico, ornalógico y plástico para resaltar los valores sistémicos y humanísticos en sus interpretaciones. No me resta sino invitar a los usuarios de este hermoso auditorio a preservar esta infraestructura para beneficio de las generaciones que vendrán después de nosotros, ya que aprovechen las actividades que se programarán de manera continua. Tenga muy presente que es el resultado de grandes esfuerzos solidarios de mucha gente e instituciones para el beneficio de todos. Y a los apreciados visitantes de la Administración Central, a los distinguidas personalidades del Corporativo Procter y Gambo y a los valorados integrantes de nuestro patronato, invitarlos a que disfruten las actividades que hemos preparado, como muestra de nuestro más profundo agradecimiento hacia ustedes. Lo que verán en estos momentos es una muestra de lo que queremos ofrecer a nuestra comunidad. Buscamos y con gran orgullo contribuir a mantener a nuestra querida Casa de Estudios como la mejor de Iberoamérica. Muchas gracias por su atención.